Esta canción va para todos los cabrones y todas las cabronas Este es un feature que hicimos con María Daniela el año pasado Le llama cabrón, fíjense así ¿Cómo estás? ¿Qué te encasó? ¿Dónde estás? Réndeme tu hierba, dímelo ya No me entiendes, ya me voy Poderte observar, ay, de la que sabes que está Cabrón, si no vuelvo, me encuentras en el mar Que yo, oh, tú sabes que está Cabrón, si yo te pierdo, me encuentras en el mar Que yo, oh, tú sabes que está